Buenas, hoy os traigo un nuevo vídeo de logros rápidos y fáciles en juegos del Game Pass Vamos a continuar con el juego Botanic Manor Recordar, el último logro fue por abrir ahí como una puerta secreta Y entramos a este cuarto, a este cuarto, a este cuarto Conforme entramos, aquí tenemos unos cuadros, pues podemos ver el primero, por ejemplo Le damos a la A y a la B, nos venimos aquí, aquí tenemos una nota Bueno, un periódico más bien, ¿no? Periódico viejo, le damos a la A, luego a la B, aquí vemos otro cuadro, vamos a ver el segundo para cambiar un poco A la B, vamos a girarnos, aquí tenemos otro cuadro, pues vamos a ver... Tenemos que ver uno de cada, pues este mismo, de cada pared Ya tenemos los cuadros, ahora iremos a por la semilla Vamos a coger... vamos a ver el libro Le damos a la B, cogemos la llave Perfecto, le damos a la B y cogemos la semilla De crepúsculo Esperamos a que cargue Vamos a ver si carga Ya cargado, le damos a la B Y ya lo que vamos a hacer es salir ¿Vale? Salimos por aquí Por aquí, a mano izquierda Y ya tenemos la llave de esta habitación Que es el estudio Lo vamos a abrir Aquí, nada más entrar a la mano derecha Tenemos una nota La vemos con el botón A Vemos el libro Aquí en la mesita esta tenemos otra nota Y otro libro, pues igual, la vemos Y lo vemos Y ahora ya lo que vamos a hacer Aquí hay unas... como unas piedras, ¿no? Pues vemos un par de ellas Huevo... es un huevo de pato Cuchareta Y vamos a ver esta de abajo también Esta de en medio Huevo de anadé O sea, por huevos Y ahora ya lo que vamos a hacer es... Coger... bueno, vamos a ver también el libro Vamos a pasar un par de páginas Vamos a la B Y ya cogemos la semilla Tenemos las semillas de Zafinumbra Zafinumbra Vale, aquí vamos a colocar ya el par de pistas que tiene esto Aquí vamos a buscar... vamos a poner enfermedades de los árboles, ¿vale? Y en la segunda vamos a poner libro de hongos Ahí está Lo hemos hecho correctamente Le damos al botón que está encima del gatillo de la izquierda Y vamos a poner las pistas que tenemos de este De querpúsculo De arriba a abajo, ¿vale? De izquierda a derecha, de arriba a abajo Como siempre, izquierda a derecha La de abajo Izquierda nuevamente Y huevos de aves Y por ahora la dejamos así Botón B para salir de aquí Y ahora lo que vamos a hacer ya es ir a por el logro Salimos por la puerta principal Bajamos escaleras ¿Cómo está tronando hoy? Aquí, mano izquierda Vamos a plantar la de los hongos ¿Vale? Para ello cogemos maceta La ponemos en el macetero Le echamos tierra Cogemos la semilla de abajo La de... a ver si me deja Plantar... Zafinumbra Zafinumbra La regamos Ahí tienen que salir un par de honguillos La cogemos Y la vamos a poner aquí Y con esto debería crecer Y saltarnos el logro Vamos a ver Si se cumple Se debería expandir, ¿no? Ahí está, ya se está expandiendo Ahí está nuestro logro Zafinflum Pues ahora lo que vamos a hacer Es lo de simple Vamos a esperar que termine de cargar el logro Botón de las tres rayitas Ah, mira Tiene que cargarse aquí también Bueno, vamos a esperar Ahora vamos a ver si nos deja ya Es un hongo bastante incomprendido Crece sobre los árboles Y al contrario de la creencia popular El hongo consume sus parásitos En vez del árbol en sí Es decir, que es bueno Le damos a las rayitas Guardar Y salir Y el jugo se queda ya preparado Para el siguiente vídeo Un saludo